Otro tema, el escritor jordano que le platicaba antes del corte, Nahed Hatar, está envuelto o estuvo envuelto en una controversia por publicar una caricatura considerada blasfema para el islam y fue asesinado el día de hoy a tiros frente a un tribunal de Amán en Jordania. Hatar recibió tres impactos de bala justo afuera del Palacio de Justicia porque estaba asistiendo a un juicio que justamente iba a ser en su contra por publicar material ofensivo para las creencias religiosas. Pero pues antes de entrar al juicio lo mataron. La caricatura se volvió muy polémica porque representa a un musulmán que está supuestamente en el paraíso y que pide a la que le sirva vino y que además llame a la puerta antes de entrar a su habitación. Algo que como le digo pues es considerado como una blasfemia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!